¿Qué pide la masa, loco? Ah, bueno. ¡Ahí va! Entonces ahí va. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿Qué pide la masa, loco? En la iglesia o en sus casas Es saludable una masturbación Y abuelos y abuelitas jubilados Y profesantes de cualquier religión Son políticos truchos De los ministros de esta nación ¿Por qué no hacen algo coherente Y se suban a esta manifestación? De masturbación de masa Masturbación de masa Masturbación de masa Masturbación de masa Lo aconsejamos, señor La plaza es saludable Y abuelos y abuelos Masturbación de masa Masturbación de masa Masturbación de masa ¡Gracias! 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 Aprovecho para decirles que este híbrido de 45 años, este anciano, así como lo ven maltrecho, sin voz, acaba de sacar su segundo disco, es el cantante de Vía Varela, y es una masa. ¡Avante! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!